Hola, buenas tardes. Perfecto. ¿Cómo andan? Bien, bien. Buenísimo. Hola, buenas tardes. Bueno, tercera clase. Antes que nada, desde ya les digo, esta clase es un poquito larga, así que vamos a ir viendo los temas como hicimos la clase anterior. De a poco vamos a ir llevando los temas, pero cualquier duda me paran. Pero tengan en cuenta que la clase es medio larga, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es ruteo. Vamos a ver ruteo estático y RIP. Pero básicamente lo que vamos a ver hoy es de qué hablamos cuando hablamos de routing en Mikrotik, ¿sí? Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, básicamente, ¿qué es el ruteo? Es un proceso que habilita la comunicación entre dispositivos pertenecientes a distintas redes IP. Básicamente, un router es un dispositivo que nos permite conectar dos o más redes, ¿sí? Eso es un router. O sea, como condición nosotros vamos a tener dos o más redes que van a ser las que vamos a interconectar por medio de un router, ¿sí? Para eso, nosotros saber qué redes, a cuáles destinos o redes podemos llegar, vamos a tener lo que se denomina nuestra tabla de ruteo, ¿sí? El ruteo es la comunicación por excelencia en internet, que es lo que nos permite precisamente que se ruten los paquetes que encuentran los caminos para llegar a los distintos destinos, ¿sí? Ocurre en lo que es capa 3, ¿sí? En el modelo de referencia OSI, cuando nosotros hablamos de ruteo, estamos hablando de capa 3, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de una comunicación a nivel de IP. Y el ruteo se hace por paquete y se define hacia dónde va a enviar el mismo, basándose en la dirección IP destino de ese paquete. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos un, esto ya lo vimos, pero vamos a hacer un repaso. Cuando nosotros tenemos un datagram IP, ¿sí? Tenemos lo que es el payload, ¿sí? Que es la parte de datos, por así decirlo, del paquete. Y tenemos, entre otras cosas, una dirección origen y una dirección destino. O sea, todo datagrama IP tiene dos direcciones IP, ¿sí? Tiene dos IP adreses. Que es una IP que nosotros llamamos source o origen y una IP destino, ¿sí? Es importante. Cuando nosotros hablamos de ruteo, estamos hablando, nos estamos concentrando en la IP destino de ese datagrama IP, ¿sí? Esa IP destino es la que va a determinar la ruta que va a elegir el datagrama para llegar a su destino precisamente, ¿sí? Cuando hablamos de ruta, estamos hablando a qué router va a saltar o se va a dirigir el paquete para llegar al destino ese que nosotros queremos llegar. Bueno, como les decía, la tabla de ruteo en Mikrotik la encontramos en IP routers, ¿sí? Lo vamos a ver de todas maneras. Bueno, y ya empezamos con algunos conceptos básicos de rutas y lo que hablamos de rutas conectadas, ¿sí? Las rutas conectadas se crean automáticamente, ¿sí? Automáticamente esto, grábenselo. Cuando nosotros configuramos un IP en una interfaz, ¿sí? Ya sea física o lógica, en el momento que nosotros configuramos un IP en una interfaz, se crean lo que se denominan rutas conectadas, ¿sí? La porción de red es la red de la IP ingresada y la IP es la interfaz donde se colocó dicha IP. Entonces, fíjense, si nosotros, por ejemplo, configuramos en la interfaz ETHER2, si ustedes se fijan, nosotros acá, en la interfaz ETHER2, ¿sí? Tenemos nuestro router. ETHER2.168.100.1 barra 24, ¿sí? Si nosotros configuramos ese IP, en la tabla de ruteo va a haber una ruta, que es una ruta que va a tener las letras D, A, C, ya vamos a ver qué son. ¿Qué va a ser? Para llegar a la red 192.168.100.0 barra 24, ¿sí? Que es la porción, dijimos, la porción de la red de, es la, es la, es la, es la, es la, la porción de la red, es la red de la IP ingresada. Como nosotros agregamos la, en este caso la IP es la 101 barra 24, en este caso, esta es la, lo que nosotros llamamos la dirección, ¿sí? Ahora, la red es la 192.168.100.0 barra 24. Entonces, se va a crear una ruta conectada cuya destino va a ser esa red y cuya gateway, ¿sí? Gateway es el camino por lo que nosotros vamos a ir para llegar a esa red que va a ser, en este caso, la interfaz, ¿sí? La interfaz. Las rutas directamente conectadas, las gateways son las interfaces, ¿sí? Después, tenemos rutas, cada ruta define una red y un determinado gateway por donde encontrar dicha red. Entonces, por ejemplo, fíjense, para llegar a la red 192.168.200.0 barra 24, seguir la gateway 10.1.1.2, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, siempre la gateway va a ser la IP del próximo router. Entonces, a ver, se los voy a explicar acá. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro router 1, ¿sí? Y tenemos nuestro router 2, ¿sí? Nuestro router 2, que por ejemplo, su interfaz LAN, va a ser la 192.168. Fíjense, para que coincida acá con el ejemplo, 200.1 barra 24. Al mismo tiempo, nuestro router 1 tendrá... Nuestro router 1 tendrá su interfaz LAN, que será la 192. Para que coincida con el ejemplo, 168.1, perdón, 100.1 barra 24, ¿sí? Y al mismo tiempo, estos routers estarán conectados entre sí, ¿sí? Por medio de la interfaz... Acá dijimos que esta es la interfaz Eder 2, ¿sí? Y acá vamos a asumir que es la misma, la Eder 2, ¿sí? Y bueno, acá vamos a hacer cuenta que tenemos, por ejemplo, la Eder 1 y Eder 1, ¿sí? Eder 1. Entonces, fíjense, ¿qué me dice? Acá, yo estoy parado. Esta es la tabla de ruteo del router 1, ¿sí? Entonces, en mi tabla de ruteo, yo tendré una ruta de AC que dice, para llegar a la red 192.168.100.0 barra 24, ir por la Eder 2. Entonces, yo tendré una entrada en mi tabla de ruteo, en IP routers, que será 192.168.100.0 barra 24, la gateway es la Eder 2, ¿sí? Bueno, se me complicó con el espacio. Lo vamos a hacer acá. Y después tengo otra ruta que, fíjense, que dice, para llegar a la red 192.168.200.0 barra 24, seguir la gateway 10.1.1.2. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta es la gateway, es la IP del próximo salto. Entonces, fíjense, yo acá tendré la IP 10.1.1.1 y acá tendré la IP 10.1.1.2. Entonces, en este router, para llegar a la red 192.168.201, yo tengo que dirigir el paquete a esta IP, que no es la IP de mi interfaz Eder 1, sino es la IP del próximo salto que conecta a la interfaz Eder 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a ser la IP del router, del router siguiente, 10.1.1.2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero acá explicarles? El 10.1.1.2 no es la IP del router en el que estoy, sino la IP del router que sigue para llegar a esa ruta. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bueno, perfecto. Y después tendremos lo que nosotros denominamos ruta por defecto, que es la ruta más genérica o abarcativa, ¿sí? Y la que nosotros conocemos como default gateway o puerta de enlace, ¿sí? Predeterminada. Y es donde se va a alcanzar todos los detinos no conocidos. ¿Qué quiere decir? O sea, fíjense, el formato siempre es 0.0.0.0 barra 0, y la gateway, que será la IP del router, que generalmente es mi salida de internet. Ahora, ¿qué quiere decir cuando nosotros hablamos de la puerta de enlace, ¿sí? La puerta de enlace es esto. O sea, la puerta de enlace predeterminada. Nosotros dijimos, teníamos nuestro router 1, ¿sí? Teníamos nuestro router 2, y router 1 estará conectado con un router, por ejemplo, de ISP, nuestra salida de internet, que es salida de internet, ¿sí? Nosotros, siempre parados en router 1, tendremos nuestra tabla de ruteo, que para llegar, acá dijimos, teníamos la red 200, o sea, 191, 202, 202, pero voy a poner 200, 0, barra 24, y acá teníamos la 100, 0, barra 24, ¿sí? Entonces decíamos, para la 100, 0, 100, barra 24, ir por Eder 2, ¿sí? Eder 2, para la 200, 0, barra 24, ir por la 10, 1, 1, 2, ¿sí? Que era la IP de la interfaz que conecta con la interfaz Eder 1 del router donde estoy parado, ¿sí? 10, 1, 1, 2, sí, perfecto. Ahora, por ejemplo, de mi red LAN, ¿sí? Yo acá tengo mi red LAN, donde tendré los hosts conectados. Hay un host que quiere hacer que cuyo, perdón, cuyo datagrama IP, la IP destino, son, por ejemplo, los DNS de Google, ¿sí? Entonces va a llegar este paquete al router, y este router dice, yo tengo que mandarlo a 888, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es ver mi tabla de ruteo. Tengo forma de llegar a 888, fíjense. Tengo esta ruta y tengo esta ruta. Para llegar solamente a la red. Acá repito, ¿no? Era 192, 168, 100 y 200, ¿sí? Fíjense, no tengo forma de llegar a la red, o sea, donde está contenida 888, o a ese destino particularmente, ¿sí? Entonces el router le va a contestar a mi host, no route to host, ¿sí? Ahora, si yo configuro una default gateway, ¿sí? ¿Qué dice? Acá vamos a hacer, por ejemplo, que tenemos la 1, 2, 3, 4. Una default gateway, ¿sí? Cuya gateway es la 1, 2, 3, 4. Entonces cuando llegue un paquete cuyo deltino es el 888, dijimos que es la ruta más abarcativa. O sea, siempre el paquete va a tratar de cursarse o dirigirse por la ruta más específica. En este caso no es esta, en este caso no es esta, entonces se irá por esta, ¿sí? Como dijimos, la default gateway es por donde nosotros mandamos cuando no tenemos una forma de llegar a un destino específico. Entonces decimos, este paquete cuyo IP destino es 888, irá y se irá por la default gateway que dice mándalo al 1, 2, 3, 4, que es la IP de la interfaz, por ejemplo, Eder 1 del router ISP, ¿sí? Entonces irá por acá. O sea, después el router ISP estará conectado con otro router y otro router y otro router que mandará, que tendrá su propia tabla de routero y dice, quiere llegar a la 888, ¿sí? Yo no lo tengo, no, lo mando por mi default gateway. Así mismo, ¿tengo la 888 como destino? No, entonces lo mando por mi default gateway hasta que este router sí tendrá la 888, o por ejemplo, o sea, la 888 barra 32, por ejemplo. Esto es un ejemplo muy burdo, ¿no? Como destino, mándalo por el 2, 2, 2, 2, ¿sí? Que es este router, por ejemplo, ¿sí? Y entonces llegará a destino. De igual manera irá en el sentido contrario la respuesta, ¿sí? Pero lo que quiero decir, en una sobresimplificación de cómo funcionan, básicamente los routers se van fijando en su tabla de ruteo si tienen esa ruta, ese destino específico, si no lo mandan a su propio default gateway. ¿Se entiende más o menos el concepto de default gateway y cómo funciona a grandes rasgos el ruteo en internet? Sí, sí se entiende. Desde ya que si alguien tiene un poquito de conocimiento de lo que es ruteo, o sea, esto es, como les dije recién, una sobresimplificación no funciona exactamente así. Hay protocolos de ruteo bastante más complejos. Ya empiezan a entrar conceptos de BGP, dominios administrativos, CDN y demás. Un montón de cosas que iremos viendo en mayor o menor profundidad a medida que avanzamos en el curso. No obstante, esto es, como les decía, más o menos para entender cuál es el concepto de lo que es la default gateway, ¿sí? Así que, por favor, si alguien tiene conocimiento un poquito avanzado, que me conceda la licencia de esta simplificación que hice. Bueno, entonces, fíjense, dijimos en IP Routes, ¿sí? Nosotros vamos a ver las rutas que nosotros, que tenemos configuradas en el router. Fíjense, en el ejemplo, acá lo que queremos mostrar es las rutas conectadas van a tener un prefijo, como yo les decía, DAC. El prefijo DAC significa Direct Active Connected, ¿sí? Y son agregadas, como dijimos, automáticamente. Las rutas DAC vienen de la configuración de las direcciones IP. ¿Qué quiere decir? Nosotros, fíjense, configuramos un IP en la interfaz EDR2 y configuramos otra IP. En este caso, se configura por DHCP, porque es dinámica. En la interfaz WLAN2. Y automáticamente se van a agregar en la tabla de ruteo, fíjense, en Routelist, se van a agregar estas dos rutas, que son DAC, porque son Direct Active Connected, rutas directamente conectadas. Y que dicen, para llegar a esta red, háganlo a través de esta interfaz. La gateway es la interfaz, ¿sí? Y tienen un parámetro distance 0, ya lo vamos a ver, y demás que es de parámetro distance, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende lo que son las rutas conectadas? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, como resumen corolario, son las rutas que se crean automáticamente cuando nosotros configuramos una IP en una interfaz. Bueno, además, en routing, nosotros tenemos las distintas banderas, ¿sí? O route flags, que indican qué tipo de rutas tenemos, o si están activas o inactivas. La S, por ejemplo, se refiere a rutas estáticas, y la D a rutas dinámicas, ¿sí? La C a connected, ¿sí? Conectadas. Y después, las rutas que son aprendidas por medio de protocolos dinámicos, fíjense que tenemos R, aparecen con flags en letras minúsculas, y R para RIP, O para OSPF, y B para BGP. Al mismo tiempo, si una ruta está activa, además de que va a aparecer en color negro, va a tener la letra de A que indica que está activa, ¿sí? Y cuando una está deshabilitada, aparece en color gris, y aparece la letra X, que indica que está deshabilitada. Y además se combinan. Por ejemplo, tenemos D a S, ¿sí? D a C, A S, por ejemplo, A S es active static, D a S es dynamic active static. Si ustedes lo analizan, es como una contradicción, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Por ejemplo, D a B quiere decir dynamic active B que aprendía por BGP, o de dynamic active, o de OSPF, ¿sí? Esas son las tipos de, o sea, la combinación de flags que nosotros podemos tener, ¿sí? Hay otras, obviamente, si tenemos por aprendido por RIP, vamos a tener, por ejemplo, D a R, etcétera, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplito de routing estático. Fíjense, nosotros acá tenemos, esto lo vamos a ir analizando juntos, tenemos tres routers. Le vamos a llamar el router A, el router B, y el router C. ¿Sí? Fíjense que el router C tiene dos interfaces configuradas, la interfaz de Eder 2 con la IP 192.168.200.1 barra 24, y la interfaz Eder 1 con la 10.1.2.2 barra 24. Al mismo tiempo, obviamente, que yo, como tengo interconexión acá, para poder cursar tráfico, tienen que estar en la misma red, las redes que están, las interfaces que están interconectadas. Entonces, si ustedes se fijan, la interfaz Eder 5 del router B tiene la 10.1.2.1 barra 24 para poder comunicarse con la interfaz Eder 1 del router C, ¿sí? Al mismo tiempo, la interfaz Eder 2 del router B tiene la IP 192.168.101 barra 24, ¿sí? Entonces, esta podríamos decir que es la LAN 100, esta es la LAN 200, ¿sí? Fíjense por el tercer octeto de la dirección IP y después tenemos la Eder 1 que tiene la 10.1.1.2 barra 24 y la Eder 2, la 10.1.1.1 barra 24 y tenemos la interfaz Eder 1 del router A que es nuestra salida a internet, ¿sí? Entonces, en base a estas configuraciones que tenemos, vamos a ver cómo haríamos la configuración de ruteo estático, ¿sí? Primero, lo primero que vamos a ver es que por nosotros ya tener configuradas unas IP acá en las interfaces vamos a tener una entrada en la tabla de ruteo. ¿Qué entrada vamos a tener? Las rutas directamente conectadas, ¿sí? Las rutas conectadas que son las que se crean cuando nosotros configuramos un IP en la interfaz. Entonces, si ustedes se fijan, obviamente, como acá tenemos en el router A tenemos tres interfaces configuradas con tres IPs configuradas, vamos a tener tres rutas de AC, ¿sí? Rutas conectadas. Vamos a tener en el router A vamos a tener dos y en el router C vamos a tener dos. Dos también, ¿sí? Entonces dijimos A, B y C, ¿sí? Entonces, fíjense, en el router C, por ejemplo, tenemos la 192.168.200.0.24 que es alcanzable a través de la interfaz Eder2 y la red 10.1.2.0.24 alcanzable a través de la interfaz Eder1, ¿sí? Así, de igual manera, nosotros tenemos las diferentes rutas directamente conectadas que se crearon por haber configurado las interfaces en las otras en los otros routers. ¿Se entiende? Está ahí, ¿verdad? Importante que entiendan esto para el paso siguiente. Estas rutas de AC se crearon automáticamente, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Perfecto. Bueno, vamos al próximo paso. Que el próximo paso es el crear lo que son las rutas estáticas, ¿sí? Fíjense, el objetivo nuestro es que tanto el host 192.168.202 como el host 192.168.102 puedan salir a internet, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a analizarlo primero desde el router C. Entonces, decimos, para poder salir a internet, nosotros, ¿qué tipo de ruta tenemos que configurar? Una default gateway, una puerta de enlace predeterminada. Entonces, la vamos a configurar con el formato 0000 barra 0, ¿sí? 00.0.0.0.0 barra 0, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la gateway? Va a ser la gateway es la IP del próximo router que me permite, con el cual yo tengo la conexión de mi salida de internet, ¿sí? Yo solamente en el router C conozco hasta acá, o sea, yo tengo mi línea que divide mi LAN de mi WAN y yo solo conozco dos destinos, cómo llegar a la red esta y a llegar a la red esta, ¿sí? Entonces, digo, para, o sea, un paquete que no esté en estas redes, yo hago mi default gateway y lo mando a la IP del próximo router, que la IP del próximo router, si ustedes se fijan, es esta, ¿sí? Acá, que es la 10.1.2.1 barra 24, ¿sí? Entonces, yo digo, cuando yo tengo un destino que no está dentro de estas redes directamente conectadas, mándalo a la default gateway. La default gateway que en este caso va a ser la IP del próximo salto, del próximo router, que en este caso es la 10.1.2.1. ¿Por qué yo no puedo poner, por ejemplo, porque si ustedes se fijan, finalmente la salida de internet va a ser la IP de esta interfaz, que vamos a hacer cuenta que es la, es más, acá nos va a decir cuál es, 200.0.13.254, fíjense, 203.0.113.254, esta va a ser la IP de esta interfaz, ¿sí? No sé qué equipo será. Ahora, ¿por qué yo acá no puedo poner esa IP? Si en definitiva esa es mi salida de internet. ¿Por qué? No escuché, disculpen. ¿Qué pasa si acá yo pongo esta IP? ¿Cómo? No se escucha, disculpa. O soy yo que lo escucho, no sé. ¿Por qué creen que no puedo poner esa IP? Bueno, no puedo poner esa IP porque yo no sé llegar a esa IP. Yo solamente sé llegar a las IP que estén dentro de esta red y a esta que es del próximo salto porque está conectada con mi interfaz de R1, ¿sí? Acá. Yo no sé llegar a esa IP, entonces yo digo, por eso siempre yo tengo que conectar o mi gateway tiene que ser un IP alcanzable desde mi router, ¿sí? Que en este caso es la 10.1.2.1, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, acá en el router B yo tendré una ruta estática para llegar a la red 192.168.200.0 barra 24 que va a ser la IP del próximo router que va a ser esta, ¿sí? Fíjense, es esta, la 10.1.2.1. 2.2, perdón, barra 24, ¿sí? Esa es mi gateway. Ahora, para salir a, para configurar mi default gateway yo lo voy a mandar a los paquetes a la 10.1.1.1, ¿sí? Fíjense, acá yo voy a mandar los paquetes a la 10.1.1.1, ¿sí? Que va a ser mi default gateway. Al mismo tiempo yo acá tendré tres rutas estáticas, ¿sí? Una para llegar a la red 200 y otra para llegar a la red 100. 192.168.100.0 barra 24 y 200.0 barra 24 cuya gateway va a ser la misma que va a ser la 10.1.1.2 que es esta, ¿sí? La 10.1.1.2 y mi default gateway que va a ser la 203.0.113.254 que dijimos que va a ser la IP de esta interfaz, ¿sí? Entonces, vamos a hacer cuenta que este paquete quiere llegar, o sea, tendrá su IP origen que es la 192.168.202 y tendrá su IP destino que de nuevo vamos a hacer como veníamos haciendo en el ejemplo serán por ejemplo los DNS de Google, ¿sí? Entonces va a decir para llegar a los DNS de Google ¿llego por esta ruta? No. ¿Lego por esta ruta? No. Entonces lo mando a mi default gateway. ¿Sí? Disculpen. No sé si alguien decía algo. Bueno, lo mando a mi default gateway que dirá es la 10.1.2.1. Entonces yo mando este paquete a la 10.1.2.1. Llega acá y llega el paquete y dice quiero llegar a la 8.8.8. Entonces veo en mis rutas este no llega a las 8.8.8 este, bueno, este obviamente es para llegar a la 200 la misma red no tiene sentido este no llega a las 8.8.8 este no llega a la 8.8.8 Entonces lo mando por mi default gateway ¿sí? Entonces lo mando por acá. Cuando llega por acá me empiezo a ver no llega a la 8.8.8 esta es la misma red así que no tiene sentido no llega a la 8.8.8 no llega a la 8.8.8 lo mando por mi default gateway ¿sí? Y así se irá. Al mismo tiempo cuando vuelve el paquete dice yo tengo que responder ahora la IP destino se invierte y la IP destino ya no es más la 8.8 sino la 192 168 200.2 200.2 Entonces acá dice ¿cómo llego a la red 200? Acá a través de la 10.1.1.2 Entonces mando el paquete a la 10.1.1.2 Llega acá y dice ¿cómo llego a la red 200? A través del 10.1.2.2 Entonces lo mando acá al 10.1.2.2 Y acá dice ¿cómo llego a la red 200? Lo tenés directamente conectado mandarlo a la interfaz de ER2 y vuelve a la interfaz de ER2 ¿se entiende? ¿cómo funciona el ruteo? Bueno ahora yo les pregunto yo les pregunto o mejor dicho les digo cuando yo les pregunte si un paquete va a llegar a un destino esto yo ya se los dije y se lo vuelvo a repetir lo que también en su momento les dije la respuesta que ustedes tienen que dar es vamos a ver la tabla de ruteo ¿sí? la tabla de ruteo es la que nos va a decir si nosotros podemos llegar o no a un destino ¿sí? entonces cuando yo les pregunte no se trata de adivinar se trata de leer nuestra tabla de ruteo ¿sí? bueno componentes básicos componentes básicos de una ruta en ruteros tenemos los componentes básicos son las parte de los que ya vimos que son la destination address ¿sí? y la gateway al mismo tiempo nosotros tenemos la opción de lo que se denomina check gateway ¿sí? que ya vamos a ver qué es y el parámetro distance que también vamos a ver qué es fíjense destination esto como ya lo vimos es la red a la que nosotros queremos llegar y gateway la IP del router siguiente para llegar al destino de nuevo es del router siguiente no es la IP de nuestra interfaz one o nuestra interfaz que conecta esa red sino es el router con el que conecta esa interfaz de nuestro router ¿sí? es el router siguiente generalmente es un IP pero puede ser una interfaz si este es punto a punto ¿qué quiere decir esto? cuando nosotros veamos VPN ¿sí? o tunelización hablando en forma más correcta con más propiedad cuando nosotros veamos túneles van a ver que nosotros podemos configurar como son interfaces punto a punto podemos configurar esas interfaces como gateway ¿sí? y no necesariamente la IP no obstante también en su momento yo les voy a explicar porque no les sugiero configurar la interfaz sino la la IP ¿sí? después check gateway es la es una opción para verificar el próximo salto ¿sí? el router siguiente ya vamos a ver cómo cómo funciona y la distancia administrativa es desde la perspectiva del router ¿qué quiere decir? es un número que va de 0 a 255 y a menor distancia la ruta es más preferida pero solo va a ser aplicable cuando tengamos dos o más rutas a un mismo destino o dos o más gateways mejor dicho a un mismo destino ¿sí? o sea nosotros si tenemos una sola ruta a un destino no tiene no juega el parámetro distance solamente tiene sentido cuando tenemos dos formas dos o más formas de llegar a un mismo destino bueno vamos a ver como les decía lo que es check gateway check gateway si se activa porque es opcional lo que hace es enviar un paquete cada 10 segundos el paquete puede ser ICMP o RP si hay dos intentos fallidos la ruta queda inactiva ¿sí? es una buena forma de nosotros que nosotros tenemos para lo que es el failover ¿sí? cuando nosotros tenemos dos o más salidas de internet nosotros habilitando check gateway sabemos si la ruta está activa o no está activa ¿sí? y cuando se pone inactiva switchea o se activa la ruta de backup ¿sí? entonces ese check gateway se usa precisamente para lo que es failover y check gateway perfecto y fíjense hay dos reglas que nosotros tenemos que seguir para la selección de rutas la regla número uno siempre siempre se va a elegir la ruta más específica que corresponda con el destino siempre ¿sí? entonces en base a eso que yo les digo les pregunto les pregunto vamos a hacer un ejemplo en base a eso si yo por ejemplo tengo un paquete ¿sí? cuya ip destino vamos a ir al caso uno la ip destino es igual la a 10.1.2.22 ¿sí? ¿cuál ruta va a seguir? va a seguir la 1 1 1 2 2 2 3 3 o 4 4 4 para fines prácticos vamos a hacer la ruta 1 ruta 2 ruta 3 o ruta 4 ¿cuál creen qué ruta va a seguir el paquete cuya ip destino es la 10.1.2.22 siguiendo como como regla diciendo que siempre se va a elegir la ruta más específica que corresponda con el destino eduardo dice la 4 ¿por qué? desde ya te digo eduardo es correcto ahora ¿por qué? o alguien que me diga ¿por qué? porque está en la misma red en el mismo segmento porque si analizamos acá por ejemplo esta red fíjense y es 1 2 0 barra 24 ¿sí? desde ya o sea de todas estas redes la más específica es la barra 24 esa ip está contenida en esta red ¿sí? entonces fíjense porque esta red va de la 10 1 2 perdón 10.1.2.1 ¿sí? a la 10.1.2.254 entonces la 10.1.2.2 10.1.2.2 está contenida dentro de esta red ¿sí? entonces va a elegir la gateway 4 ahora si la ip destino ¿sí? es la 10 0 2 3 ¿qué ruta va a seguir? ¿qué gateway va a seguir? 1 2 3 o 4 la 1 la 1 ¿por qué la 1? porque no la conoce no está contenida ninguna y bueno no la conoce por eso entra el 0.0.0 en el barracero en realidad si vos te fijás la ip 10.0.2.3 está contenida en esta red iría el gateway 2 ¿sí? si nosotros hacemos acá una red acá irían de la 10.001 a la 10 perdón 10.255 .255 .255 ¿sí? porque fíjate es un slash 8 esa está contenida acá ¿sí? entonces se iría la gateway 2 ahora si la ip destino ¿sí? es la por ejemplo 181 15 2.4 ¿cuál gateway seguiría? estos desde ya tenemos que tener claro los conceptos que yo les había dicho de lo que es subnet y demás ¿no? o sea si no es imposible si no tenemos claro esos conceptos es imposible calcular ahí sería la 1 precisamente ninguna de estos tres destinos contiene esa ip ¿sí? entonces lo mandamos por la red más abarcativa que es la default gateway ¿sí? si la red destino es la 10.1 .25 .3 ¿cuál ruta seguiría? la 3 perfecto esa está contenida en este rango ¿sí? entonces seguiría la ruta 3 ¿entienden cómo funciona? ¿por qué digo se elige la ruta más específica? ¿sí? grábenselo a esto que es las dos reglas de ruteo particularmente estas siempre van a ver que nosotros en Migrotik en ruteros la mayoría o mucha de las configuraciones se aplican en forma secuencial ¿sí? en el caso de lo que es ruteo es que esto en realidad no tiene que ver con ruteros sino tiene que ver con conceptos de ruteo generales siempre se va a seguir la ruta más específica ¿sí? siempre va a intentar usar la ruta más específica y en caso que no esté contemplada en las rutas específicas el destino lo va a mandar por la default gateway ¿sí? ¿se quedó claro eso? tomo su silencio como que sí ¿no? sí perfecto bueno como quedó claro yo les voy a dar acá un minuto para que ustedes me digan uno dos tres o cuatro en cada de estos ejemplos piénsenlo yo les voy a dar un minuto y lo analizamos ¿sí? bueno la el destino a ¿qué ruta va a seguir? ¿sí? 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 vamos a hacer de nuevo uno dos tres y cuatro ¿sí? ¿qué ruta va a seguir? Edgardo dice la dos ¿alguien opina otra cosa? ¿o vamos con Edgardo todos? bueno debo decir que otra vez Edgardo tiene razón yo en este caso le voy a fíjense le voy a poner la ah perdón la dos sí sí la dos está bien me confundí la dos ¿sí? o sea el destino el gateway que voy a usar es ese yo les dije o sea ahora para los otros casos directamente ponemos uno dos tres cuatro pero bueno para que no en el primer caso pongo el gateway completo para que no haya lugar a confusión ¿sí? ¿por qué va a seguir el gateway ¿por qué va a ir por el gateway dos? ¿sí? vamos a hacer el análisis fíjense 192 168 75.45 es el destino ¿sí? esta red si nosotros desglosamos o ponemos el rango va de la 192 168 .75 .1 a .62 en este caso 45 está contenido y es la red más abarcativa más específica porque es la barra 26 ¿sí? entonces como esta este destino está contemplado en esta red va a seguir la 2 ahora en el caso B ¿cuál va a ser la gateway? les pregunto la 1 porque no abarca y porque no está dentro del mismo segmento que las otras los otros gateway serían o sea ninguna de las otras redes puede llegar a este destino ¿sí? estas redes no contemplan a ese destino entonces va a seguir va a ir por la default gateway es correcto bien Pablo ahora el el destino C ¿por qué ruta va a ir? ¿por el 4 que llega hasta la punto 254? el 4 vamos de la 75 perdón 75 1 a 75 2 54 es una slash 24 ¿sí? fíjense acá cae acá en esta llegaba hasta 62 entonces no está contemplada dentro del rango este ¿sí? y acá va hasta 126 porque fíjense que es una barra 25 entonces es este va de 75 1 a 75 126 ¿sí? entonces no está contemplada entonces va a seguir en este caso el gateway 4 ¿sí? y por último el destino D ¿por qué gateway va a ir? por el 3 por el 3 perfecto o sea aplicando el mismo concepto que aplicamos fíjense este está dijimos que va de 1 a 126 está contemplado acá este destino dentro de este rango en la red 192 168 75 0 barra 25 entonces va a seguir el gateway 3 perfecto bueno ¿se entendió esto cómo funciona el tema de ruteo? sí sí bueno después está para que practiquen este está en la plataforma ¿sí? vamos ahora a ver la regla número 2 que en caso de existir dos o más rutas con igual destino se elige por el parámetro distance ¿sí? entonces fíjense nosotros tenemos dos default gateway si ustedes se fijan opa toque sin querer fíjense tenemos dos default gateway ¿sí? una cuya gateway es la 111 y la otra es 2222 y el parámetro es en el caso de la primera ruta es distance 3 y el parámetro distance 5 dijimos que el parámetro distance va de 0 a 254 y cuanto menor es la ruta es más preferida ¿sí? entonces habiendo dicho esto ¿cuál gateway seguirá el destino? o sea ¿cuál ruta va a seguir un destino que va por la default gateway? ¿la 1 o la 2? la 1 la 1 ¿sí? porque el parámetro distance es menor ¿sí? entonces es la ruta más preferida entonces repito solamente se aplica o tiene sentido el parámetro distance cuando existen dos o más rutas a un mismo destino ¿sí? dicho esto les pregunto este no vamos a hacer tanto tiempo vamos a ir analizándolo ¿cuáles gateways van a seguir esos destinos? fíjense que nosotros tenemos tres rutas al mismo destino que es la 172.16.17.0 barra 24 ¿sí? y tenemos tres rutas diferentes con gateways diferentes y parámetros distance diferentes ¿sí? y después tenemos una default gateway en el caso del destino A ¿cuál ruta va a seguir? 1, 2, 3 o 4 pero de nuevo la 4 1, 2, 3, 4 la 4 ¿por qué? porque el destino 172.16.17.17.23 está contemplado dentro del rango de ese destino que nosotros tenemos y el parámetro distance dijimos que tenemos tres rutas a un mismo destino pero vamos a elegir por el parámetro distance menor entonces va a ser la 4 perfecto el destino B ¿cuál gateways va a seguir? también el 4 el destino C 4 también también el 4 el destino D 1 ¿por qué? porque no está dentro del rango no está dentro del rango si ustedes se fijan el tercer octeto es 20 acá es 17 estamos hablando de un enlace 24 ¿sí? entonces quiere decir que no está contemplado o sea esta red no contiene ese destino por lo cual va a seguir la ruta por defecto ¿sí? ¿se entendió cómo funciona el parámetro distance? bueno perfecto ruteo estático las rutas estáticas son la forma de llegar a una red de destino específica el gateway de una ruta debe estar directamente conectado para nosotros poder configurar el ruteo estático o sea si o si el gateway tiene que estar directamente conectado ¿qué les decía recién? por lo que yo les expliqué que no podíamos configurar la IP del router que tenía la salida internet sino que nosotros podíamos configurar como gateway la IP del próximo router que tenemos conexión y se piden dos datos destination que es la red de destino y gateway ¿sí? la IP del próximo salto ¿cómo se configura? directamente el destino la red de destino y el gateway bueno dicho esto nosotros vamos a hacer un laboratorio para ver cómo configuramos y el laboratorio va a ser este ¿sí? fíjense bueno primero yo voy a inicializar todos los routers acá yo vamos a empezar vamos a ir viendo algunas cositas ya nuevas de configuración no solo de la parte de ruteo sino algunas cosas más que yo les voy a enseñar a medida que vamos haciendo el laboratorio ¿sí? fíjense nosotros tenemos nuestro router que tenemos nuestra conexión a internet nosotros como estamos parados en nuestra máquina habitual es como que estamos parados acá ¿sí? solamente tenemos conexión directa con R-Main ¿sí? no tenemos conexión ni con R1 ni con R2 ni con R3 ni con R4 ¿sí? como nosotros dijimos estamos parados acá solo tengo conexión con R-Main por eso cuando yo hago el discovery acá fíjense yo hago el discovery de los acá con Winbox de los routers solamente voy a encontrar el router con el que tengo conexión que en este caso es R-Main ¿sí? de todas maneras acá ni siquiera se va a llamar así porque no tengo nada configurado todavía está inicializando todavía no lo veo ¿cómo sé que no lo veo? por más que vea unos routers ¿pero cómo sé que no es ese? ¿por qué yo no lo sé que no estoy veo los routers y pensé que ninguno es el R-Main ¿alguien se le ocurre? ¿por qué lo acabas de prender y el uptime de cuatro días bueno eso podría ser pero fíjense que hay que ser board no es un cloud hosting router acá son equipos router board fíjense que ahí recién me apareció el cloud hosting router y fíjense que la IP que encuentras es la IP WAN precisamente porque yo estoy parado del lado de internet como estoy accediendo al equipo a través de la de la interfaz WAN ahora como yo no tengo conexión directa acá con los otros routers yo no puedo acceder a la configuración o sea mejor dicho no es que no pueda acceder pero no los voy a poder descubrir acá a los routers no los puedo descubrir entonces yo les voy a enseñar un truco o una configuración más que un truco para poder acceder a los routers que estén más allá de una conexión directa y para eso vamos a habilitar lo que se denomina ROMON primero vamos a acceder al router RMAIN y vamos a hacer la configuración como les dije no tiene ninguna configuración si ustedes se fijan el identity no dice RMAIN dice microexista por defecto entonces yo voy a conectar esperen que acá tengo bueno yo voy a ir acá me voy a conectar al router RMAIN fíjense yo no tengo ninguna configuración en el router vamos a hacer la configuración primero vamos ¿dónde íbamos para cambiar el nombre del equipo? All System System Identity perfecto y ahí ponemos RMAIN bueno y ahora yo lo que quiero es habilitar ROMON ROMON es que lo que me va a permitir a través de un agente ROMON que en este caso va a ser el ROMON acceder a los routers que estén más allá de mi conexión directa que están en capa 3 por así decirlo entonces para eso voy a tools fíjense acá dice tools y voy a donde dice ROMON se me va a abrir una ventana y ahí voy a habilitar y le voy a poner OK entonces de esa manera yo ya tengo habilitado ROMON en el RMAIN ¿sí? ahora lo voy a abrir de nuevo lo voy a dejar abierto entonces lo que voy a hacer es ir a cambiar el identity y habilitar ROMON en los otros equipos pero lo tengo que hacer por consola porque no tengo acceso a estos equipos por medio de Winbox de hecho yo para eso quiero habilitar ROMON para poder configurar esos equipos a través de Winbox entonces para eso voy ahí abro una consola me logueo en los equipos ¿sí? voy primero le voy a cambiar el nombre para poder identificarlo al router entonces vamos system identity set name r1 ¿sí? esta es la forma por consola de todas maneras ya la habíamos visto para cambiar el parámetro identity de los routers y para habilitar ROMON vamos a tools ¿sí? vamos a ROMON vamos a set enable y le ponemos yes ¿sí? fíjense de esa manera nosotros ya tenemos ROMON habilitado por medio de consola vamos a hacer lo mismo en el router 2 admin system identity set name en este caso sr2 y acá tool ROMON set enable yes ¿sí? entonces fíjense ya tenemos ROMON habilitado creo que en esto ya los tengo habilitados sí acá ya los tengo configurados router 3 y router 4 para ganar tiempo ya los tengo configurados y creo que el ROMON lo tengo habilitado vamos a ver tool ROMON print sí está habilitado si ustedes se fijan enable yes ¿sí? entonces acá esto yo ya los tengo habilitados y configurados bueno lo que vamos a hacer es la configuración de los routers R-Main R1 y R2 de todos pero como les dije R3 y R4 ya los tenemos habilitados configurados entonces vamos a ir fíjense yo les decía yo no tengo acceso a R-Main pero yo me paro acá sobre R-Main ¿sí? teniendo ROMON habilitado en R-Main y en los otros routers y acá presiona el botón que dice connect to ROMON ¿sí? repito selecciono R-Main y luego voy y pongo la opción connect to ROMON fíjense una vez que yo pongo fíjense que acá cambia la pestaña dice ROMON enables ¿sí? entonces acá están fíjense R1 R2 R3 y R4 entonces yo puedo acceder a través de ROMON ROMON es una tecnología propietaria de Mikrotik a routers que estén más allá de el alcance de mi capa 2 ¿sí? a mis routers que estén en capa 3 dentro de esta misma red que yo tenga conexión directa ¿sí? entonces fíjense abro R1 abro R2 abro R3 y abro R4 por medio de ROMON les va a servir a ustedes para hacer los laboratorios y los las configuraciones de los trabajos prácticos que yo les voy a ir pidiendo ¿sí? las pueden hacer por consola de comando pero si las hacen si activan ROMON van a poder ingresar por Winbox a esos equipos ¿sí? ¿hasta ahí que está claro? sí perfecto bueno vamos a hacer la configuración de R1 ¿sí? entonces vamos acá a R1 si ustedes se fijan yo sé que estoy acá en R1 ¿sí? vamos a hacer primero la configuración de las direcciones IP yo voy a hacer voy a pagar IP adreses y voy a hacer IP routers fíjense que no tengo nada en mi tabla de ruteo ¿sí? vamos a configurar primero las direcciones IP ¿cuántas interfaces tiene conectadas R1? 3 3 ¿cómo configuro las IP? ¿alguien se acuerda? el más vamos ahí y ahí ponemos ¿qué ponemos ahí? por ejemplo para configurar Ether 2 ¿qué pongo? 10.0.1 .0.2 barra 30 barra 30 ¿en qué interfaz? Ether 2 Ether 2 acá le vamos a poner un comentario ¿sí? le vamos a poner por ejemplo hacia R1 ¿sí? hacia tu R1 como ustedes quieran vamos a ir comentando las 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 IPs configuradas para saber claro como va a tener algo descriptivo de hacia dónde están dirigidas ¿sí? entonces fíjense dice hacia R1 10.0.1 2 barra 30 ¿sí? la 172.16.1.1 barra 30 ¿en qué interfaz la configuro? la 4 Ether 4 y le pongo hacia R2 ¿todos entienden esto? ¿está claro? esto ya lo vimos ¿cómo configuro una dirección IP? sí y por último configuramos la 192.168 ¿qué IP configuro acá? en la interfaz de R3 que le pongo LAN ¿qué IP configuro? la 1 192.168 1.1 1.1 bueno en realidad 1.1 que es normalmente lo que se suele hacer pero podría ser cualquiera que esté en el rango de 1 a 254 ¿sí? les queda claro eso normalmente vamos a configurar la 1 o la 254 pero cualquiera podría ser la IP de la interfaz LAN ¿sí? generalmente vamos a trabajar siempre con la 1 ¿sí? entonces dijimos esta es nuestra interfaz LAN perfecto fíjense en el momento que nosotros configuramos estas tres direcciones IP se agregaron tres rutas fíjense y fíjense en las flags Dynamic Active Connected ¿sí? son las rutas directamente conectadas por haber configurado IP en las interfaces ¿sí? y fíjense como ya hemos dicho las gateways son las interfaces no un IP sino las interfaces dice reachable reachable es la traducción es alcanzable ether2 ether4 y ether3 ¿sí? bueno perfecto vamos a configurar R2 pero R2 lo vamos a configurar por consola ¿sí? porque esto yo no se los mostré en la clase pasada como hacer la configuración por consola ¿sí? entonces vamos a ir y vamos a decir IP address ¿sí? add y vamos a decir address 10.0.2.2 barra 30 en la interfaz ether2 ¿sí? después en la interfaz ether4 vamos a configurar el IP 172 16 1.2 barra 30 ¿sí? y en la interfaz ether3 la IP 192 punto 168 punto 2.1 barra 24 ¿sí? pongo ip address print y fíjense yo tengo las rutas las IPs configuradas y si pongo ip route print fíjense que tengo las rutas directamente conectadas que se me agregaron cuando yo configure las IP ¿sí? ¿se entendió? sí, sí fíjense que lo hice por consola para que ustedes sepan también cómo hacerlo por consola bueno ¿qué me queda? vamos a configurar o sea el objetivo de este no lo dije yo al principio el objetivo de este laboratorio es unir o sea conectar por hacer la configuración para que todas las redes LAN se puedan ver entre sí ¿sí? bueno dicho esto vamos a configurar un DHCP server en cada router ¿sí? para que asignen IP a las virtual PC entonces vamos a ir a router 1 ¿dónde configura el DHCP server? IP DHCP server DHCP server ¿y qué hago ahora? el DHCP díganme DHCP setup ¿qué interfaz elijo acá? la 3 Ether 3 ¿sí? next fíjense DHCP address space la gateway el pool de direcciones el DNS server en este caso voy a poner el 888 ¿sí? el list time vamos a dejar por defecto en 10 minutos perfecto ¿sí? fíjense ya está configurado vamos a ir a router 2 y lo vamos a hacer por consola de comando ¿sí? vamos a IP DHCP server y acá ponen setup ¿sí? fíjense es lo mismo se abre el wizard pero por comando dice DHCP server interface estamos en el router 2 ¿qué interface pongo? 3 R3 también R3 DHCP address space la gateway el pool los DNS server ponemos 888 y el this time lo dejamos en 10 minutos ¿sí? entonces pongo IP DHCP server print y fíjense me muestra la configuración ¿sí? ¿está bien? sí perfecto si yo pongo DHCP server export me muestra los comandos que yo usé para configurar fíjense ¿sí? bueno tenemos ya la configuración de router 1 y router 2 como les dije router 3 yo ya lo tenía configurado fíjense IP addresses yo ya tengo las direcciones IP configuradas y si vamos a ver la ruta ya tengo las rutas directamente conectadas a ver si el DHCP server también tengo creado un DHCP server y vamos a ir a router 4 tengo el DHCP server configurado vamos a ver las direcciones IP las tengo configuradas y las rutas ¿sí? fíjense perfecto bueno vamos entonces a abrir las virtual PC esta la PC 1 la PC 2 dijimos que el objetivo es que las virtual PC o sea las redes LAN se puedan ver entre sí ¿sí? PC 3 y PC 4 ¿sí? voy a abrir todas las virtual PC y le voy a pedir que me dé IP ¿se acuerdan del comando para pedir que me dé IP? de DHCP IP de DHCP o DHCP ¿sí? perfecto DHCP acá es la PC 2 que tengo que elegir DHCP 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 bueno si ustedes se fijan a la virtual PC 1 la VPC me dio la 1 de 2.54 la 2.254 en la PC 2 la 3.254 en la PC 3 y la 4.254 en la PC 4 ¿sí? ahora les pregunto si ustedes se fijan yo me voy a parar en la PC 1 voy a hacer un ping a la 192.168.1.1 que es el router 1 ¿sí? me responde ahora les pregunto si yo hago un ping desde la PC 1 a la PC 4 ¿me va a responder? 4.254 desde la PC 1 a la PC 4 ¿me va a responder o no? ¿me va a responder o no? ¿me va a responder o no? ¿qué silencio? ¿qué les dije yo? no no adivinen no adivinen es que veamos la tabla la tabla de ruteo o sea esa es la respuesta veamos la tabla de ruteo ahora con la tabla de ruteo vamos a poder leerla y saber si sabemos llegar a esa red o no entonces vamos a router 1 ¿sí? fíjense acá está bien router 1 y veamos la tabla de ruteo de router 1 fíjense tengo ¿cómo llegar a la red 10.0.1.0 barra 30 172.6.1.0 barra 30 y 192.168.1.0 barra 24 ¿sí llegar a la red 192.168.4.0? no no entonces vamos a hacer la configuración de ruteo estático para poder llegar ¿sí? entonces ¿cómo? ahora fíjense yo voy a minimizar esto yo estoy ahora parado en router 1 y vamos a empezar a configurar las tablas las rutas estáticas para llegar a las redes LAN ¿sí? bueno a la red 192.168.1.0 barra 24 sé llegar porque es una ruta directamente conectado conectada a través de la R3 ahora para llegar a la red ah una cosa que no les dije por ahora concédanme a ver dónde acá está esto lo vamos a anular por ahora ¿sí? esta doble forma de llegar a router 2 desde router 1 que teníamos ¿sí? por ahora lo vamos a anular entonces yo les pregunto para llegar a la red 192.168.2.0 barra 24 ¿cuál es la gateway que tengo que yo configurar? la 10.0.1.1 perfecto es la red es la la IP del próximo router con el cual yo tengo conexión ¿sí? fíjense yo estoy en router 1 y para llegar a la red LAN yo tengo que ir por R main ¿sí? y R main cursará el tráfico a la red 2.0 entonces la red la IP del próximo salto es la 10.0.1.1 ¿sí? entonces acá pongo 10.0.1.1 ¿sí? agrandar un poquito fíjense entonces yo para llegar a la red 2 tengo que hacer eso para llegar a la red a la LAN a ver acá lo vamos a poner a ver si lo puedo achicar un poquito para llegar a la 192.168.3 0 barra 24 ¿cuál es la gateway? de nuevo seguimos parados en R1 la misma la misma ¿por qué? porque yo la única forma que tengo que llegar a la red 3 es a través de R main entonces voy a poner la misma gateway 10.0.1.1 ¿todos entienden eso? ¿sí? bueno le damos a aplicar ¿sí? y acá le voy a dar copiar porque para llegar a la red 4 es exactamente lo mismo porque sí o sí voy a tener que cursar el tráfico a través de R main ¿sí? para llegar a la red 192.168.4.0 barra 24 tengo que hacerlo a través de la gateway 10.0.1.1 perfecto entonces yo ya tengo fíjense configurado cómo llegar a las redes ¿sí? perfecto vamos a hacer lo mismo con los otros routers ¿sí? vamos a ir a R2 R2 ¿sí? IP routers y vamos a decir para llegar a la red 10 192.168.1.0 barra 24 ¿cuál es la gateway? estoy en R2 la 10.0.2.1 la 10.0.2.1 perfecto fíjense es la interfaz es la R3 de la R main porque también desde R2 la única forma que tengo que llegar a la red es a través de R main ¿sí? entonces le damos ok ¿sí? para llegar a la 3 192.168.0.1.0 ¿cuál es la gateway? la misma 10.0.2.1 ¿sí? aplicamos copiamos y acá cambiamos a la 4 perfecto listo ya sabemos llegar a la 1 a la 2 a la 3 y a la 4 perfecto vamos a ir a Router 3 estoy en Router 3 ¿sí? Router 3 bueno fíjense ahora estoy parado acá para llegar a la 192.168.1.0.24 lo voy a poner acá ¿cuál es la gateway? la 10.0.3.1 10.0.1.3.1 10.0.3.1 perfecto para llegar a la 2 0.24 ¿cuál es? la misma la misma la misma perfecto y para llegar a la 192.168.4.0.24 ¿cuál es la gateway? 172.16.0.2 0.2 perfecto todos entienden eso o sea fíjense en este caso para llegar a la LAN 4 no voy por RMA sino directamente al Router 4 y la IP del próximo salto del próximo router que en este caso es Router 4 es la 172.16.0.2 ¿sí? por eso que configuramos ese IP entonces fíjense en todos los routers nosotros ya tenemos la ruta como llegar a las diferentes redes ¿sí? entonces si yo voy a R1 R1 fíjense acá está más grande para llegar a la 4.0 me dice que vaya por la 10.0.1.1 ¿sí? entonces les pregunto vamos a abrir la PC1 y la PC4 si yo hago un ping a la 4.54 ¿voy a llegar o no voy a llegar? ¿qué creen ustedes? ¿sí? no sé ¿por qué? me faltan lo que está en el medio ¿a qué te referís con el que está en el medio? decime la configuración entre los routers entre los routers en Rmain y el R3 nos falta la configuración de Rmain no configuramos nada en Rmain y Rmain dijimos que es la forma que tiene Router 1 Router 2 y Router 3 de verse entre sí y nosotros no confirmamos nada en Rmain entonces vamos a ir a Rmain si ustedes se fijan IP addresses solamente tengo configurada la IP que está asignada por DHCP Client en la interfase de Runo ¿sí? entonces vamos a configurar Rmain ¿sí? entonces vamos ustedes me dicen yo hago lo que ustedes digan escucho 10 0 3 1 10 0 barra 30 barra 30 en ¿en cuál era? la Ethernet 4 ¿qué le ponemos como un comentario? la 4 ¿qué le ponemos como un comentario? ¿hacia qué router? hacia R3 hacia R3 perfecto bueno vamos ¿qué otra cosa? ¿qué IP configuramos? 10 0 2 1 barra 30 Ethernet 3 en R3 hacia R hacia R2 bien ¿cuántas interfaces tienen conectadas Rmain? 10 0 1 1 10 0 1 1 barra 30 Ethernet 2 Ethernet 2 sí hacia R1 hacia R1 vamos a ver la tabla de ruteo del router de Rmain hiperroutes fíjense tengo todas rutas directamente conectadas menos fíjense acá les voy a hacer un asterisco en el laboratorio fíjense que esta ruta es la ruta la default gateway ¿sí? que está prendida por DHCP ¿se acuerdan cuando nosotros vimos DHCP Client? ¿sí? que decíamos fíjense que decía add default route y decíamos yes entonces se agrega la default route ¿sí? por DHCP Client y fíjense que la flags de la road flags es DAS DAS son las siglas de Dynamic Active Static es una contradicción o es dinámica o es estática bueno en su momento cuando decía que la IP era dinámica pero la asignación era estática mientras duraba el list time en realidad no tenía sentido y ya lo solucionaron en la versión 7 de routeros y dice en la versión 7 de routeros es DAD minúscula ¿sí? que es Dynamic Active D minúscula de DHCP aprendida por DHCP o sea esta es una contradicción no tiene sentido pero bueno sepan que en la versión 6 y para atrás les va a decir una ruta aprendida por DHCP que es dinámica va a decir el flaco de hacer DAS pero ya está tiene más sentido en la versión 7 para arriba que es DAD minúscula ¿sí? les digo por si acaso lo ven o si les llama la atención porque es como una contradicción ¿sí? si ustedes se fijan acá se paran y le dice el flaco fíjense que dice Dynamic Active Static no tiene sentido bueno era solo un asterisco un comentario que les quería hacer bueno fíjense entonces estamos en Rmain y dijimos tenemos las rutas directamente conectadas y la ruta prendida por la ruta por defecto prendida por DHCP Client bueno ahora tenemos que configurar las rutas para llegar a los diferentes destinos que son los que nosotros queremos llegar entonces vamos primero con la red 192.168.10.24 ¿cuál es la gateway para llegar desde Rmain a la 1.0.24? 10.0.1.2 10.0.1.2 perfecto ¿sí? ¿por qué? yo estoy parado acá en Rmain y quiero llegar a la red entonces la IP del próximo salto es esta ¿sí? la 10.0.1.2 ¿sí? aplicando el mismo concepto para llegar a la red 192.168.20.24 ¿cuál es la gateway? 10.0.2 10.0.2 10.0.2 perfecto la 3 1.0.2 10.0.3.2 ¿y la 4? y la 4 10.0.3.2 ¿por qué? porque para llegar a R4 sí o sí lo tenemos que hacer a través de R3 ¿sí? por eso es que la gateway es la misma entonces fíjense nosotros sabemos llegar desde Rmain a las 4 redes LAN ahora de nuevo les vuelvo a preguntar desde PC1 voy a poder llegar a PC4 ¿sí? probamos 4.54 ¿configuramos el 4 el R4? el R4 vamos a ver R4 creo que sí no no está configurado R4 vamos 1.0.24 ¿cuál es la gateway para R4? 172 16 0.1 0.1 bueno acá no vamos a perder mucho tiempo esta se va a aplicar para todas las redes LAN ¿sí? en vez de copiarlo lo pisé voy a volver atrás voy a copiar copy 2 copy 3 perfecto entonces fíjense es toda la misma gateway ahora sí si yo voy a PC1 y PC4 si todo sale bien debería responderme y efectivamente fíjense me responde yo ahora en PC4 voy a pinguear la PC1 efectivamente me responde fíjense de PC2 voy a hacer un ping a PC3 perdón estoy en PC3 a PC2 y de la PC2 a la PC3 ¿sí? 192 168 3 254 si yo quiero saber cuál es el camino que sigue un paquete hasta un destino ¿saben qué comando tengo que usar? esto no tiene que ver con Mikrotik específicamente ¿no? va a ser exactamente o sea en Windows es Tracer en Linux es Traceroute en 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 routeros también es Traceroute acá en en esta consola de las virtual PC es Tracer ¿sí? entonces fíjense si yo pongo acá 3 192 168 1254 se me fue un 4 fíjense que me dice que va primero al 4 1 vamos a analizarlo fíjense primero fíjense que me dice va al 4 1 el paquete sale desde acá ¿sí? vamos a ir viéndolo el paquete sale desde acá la IP destino dijimos del paquete acá tengo el source destino es la 1254 ¿sí? va primero al 1 al 4 1 que es la interfaz LAN la interfaz del 3 del Mikrotik luego va al 172.16.01 fíjense acá va ¿sí? el paquete va acá después va al 10.03.1 fíjense va acá luego va al 10.0.1.2 va acá y por último va a la IP de la virtual PC ¿sí? fíjense como sigue el camino como está bien clarito con el traceroute como sigue el camino para llegar al destino ¿se entiende? ¿se entendió cómo es la configuración de ruteo estático? sí, sí perfecto bueno ahora vamos a hacer vamos a una vueltita de rosca ¿sí? fíjense vamos ahora a habilitar de nuevo este este camino que nosotros teníamos entre router 1 y router 2 ¿sí? dicho esto yo voy a ir a router 1 y voy a ir a decir para llegar a la 192 168 acá solamente nos vamos a concentrar en la 2.0 porque también podría ser un camino para llegar a la red 3 y a la red 4 ¿no? solamente lo vamos a hacer para la 2 2.0 barra 24 ¿cuál es la gateway? siguiendo el camino que acabamos de de habilitar la 172 16 1.2 172 16 1.2 perfecto fíjense que en el momento que yo configure esa regla hay dos reglas dos rutas a un mismo destino ¿sí? vamos a hacerlo así a un mismo destino que es la red 192 168 20 barra 24 ¿sí? fíjense una está en azul voy a hacer un zoom para que ustedes lo vean una tenemos al mismo destino una está en azul y no tiene la de activa que quiere decir que está inactiva y la otra tiene de activa que está en negro que es active static y fíjense que está siguiendo a través del 10.0.1.1 o sea aquí quiere decir que está yendo a través del remain ¿sí? y la que está inactiva es la que va a través de R2 ¿sí? yo voy a hacer la regla igual en router 2 para conectar con la LAN 1 entonces acá ¿está bien? perfecto acá yo tengo que hacer para llegar a la 192 178 1.0 barra 24 la que voy a hacer 176 1.1 ¿sí? 1.0 barra 24 perfecto fíjense que acá es el mismo caso ¿sí? que yo tengo dos rutas a un mismo destino y debo hacer yo voy a pararme de nuevo en router 1 o sea vamos de nuevo fíjense yo voy a ir a la virtual pc2 y voy a hacer un trace a la 192 168 1.254 fíjense que va por la 2.1 o sea va la 2.1 que es esta luego a la 10.021 es esta luego a la 10.012 que es esta este camino sigue ¿no? y luego a la 1.254 ¿sí? ahora ¿qué debo hacer yo para que el camino desde la virtual pc2 a la virtual pc1 sea así y no así? ¿qué debo hacer? ¿colocarle una prioridad? ¿una distancia? colocarle vamos a decirlo con más propiedad yo voy a pararme en el router 2 por ejemplo ¿sí? fíjate si vos te fijas una distancia tienen tienen la distancia de 1 ambas rutas ¿sí? ahora ¿qué tengo que hacer yo para que la ruta preferida sea esta por sobre esta? o sea esta por sobre esta ¿qué debo hacer? ¿y ponerle un 2? ¿un 2 ¿a qué? es la menor díganme ¿qué hago? a la que no quiero que vaya ¿cuál es? la de menor valor a la que quiero que se conecte bien bien díganme ustedes que hago así está perfecto lo que dicen ahora traduciéndolo en configuración ¿qué ruta agarro y qué hago? 117 111 ¿esta ruta agarro? a la 111 déjele 1 y a la y a la otra póngale 2 acá le ponemos 2 o más con que sea más que 1 es suficiente puede ser 2 o más yo acá le voy a poner 2 como ustedes dicen perfecto fíjense que ahora la ruta activa es a través de la 178 111 y la otra está inactiva entonces si yo voy a abrir todo el PC2 y hago un trace fíjense ¿eh? no ¿por qué no me tomó? ¿está bien lo que hice? trace 1 10 0 2 1 ¿por qué no me está tomando? a ver 10 0 2 1 no no te sentía porque me mandan 10 0 2 1 y después vamos a ver ok bien trace 10 0 2 1 lo manda a la 2 1 lo manda a la 10 0 2 1 que es esta y lo manda a la 1 2 54 a ver a ver si hay alguna configuración que hice incorrecta 172 16 1 1 escucho la otra vez del 4 perfecto a ver si yo voy ah está bien entonces ya sé por qué puede ser como yo no le cambié o sea la vuelta a través del del R1 sigue siendo preferida a través de Remain fíjense si yo hago un 192 168 2 254 a través de VirtualPC1 lo sigue mandando por el Remain yo debería en R1 también cambiar que esa ruta sea la preferida voy a R1 a ver si es correcto lo que digo le voy a poner distancia 2 a ver si fíjense ahora sí fíjense que antes cuando estaba la ruta preferida a través de Remain fíjense la ruta que seguía la 1 1 que era esta después la 10 0 1 que era esta después la 172 16 1 2 no que tendría que decirme la 10 0 2 2 bueno no sé por qué me está diciendo pero independiente fíjense acá que tengo la 10 en el caso 2 cuando la ruta preferida es a través de R2 directamente entonces fíjense va a la 1 1 luego a la 172 161 2 y a la después a la 2254 si yo veo el router 2 debería decirme el de APC2 debería decirme exactamente lo mismo a ver vamos a ver y sí efectivamente fíjense ahora sí fíjense que me dice la 192 168 2 1 luego a la 172 161 1 y luego a la 1254 entonces ahora está siguiendo esta ruta que está siguiendo acá está eligiendo la ruta por el parámetro distance que dijimos que cuanto menor sea el parámetro distance más preferida preferida es la ruta ¿sí? ¿está claro cómo funciona? ¿está claro cómo funciona? en este caso profesor la distancia hay que configurarla tanto en la salida de dónde sale hacia dónde va en este caso en realidad no necesariamente porque mira porque yo a veces tengo puedo manejar un router y no el tema es que va a volver por el otro lado va a ir por un lado pero va a volver por el otro en este caso pero fíjate para que se vea más claro yo en R1 voy a hacer voy a volver no R main disculpa R1 a ver R1 fíjense ahora es la ruta favorita entonces yo me paro acá en R2 voy a ir a R2 y voy a tools trace trace route y yo digo la 192 168 1 2 54 a ver fíjate que va por la 1 1 fíjate que lo voy a mandar por la 1 1 y después a la 1 2 54 acá en el router me lo está mostrando pero si yo veo la vuelta del paquete que me devuelve por R1 me lo va a devolver por el remain lo importante es que R2 me lo va a mandar por acá ahora la vuelta va a ser porque yo no siempre tengo acceso o sea yo puedo tener acceso a configuración de router y no de este nada más que para que se vea todo si yo tengo que configurar los dos routers pero en realidad yo lo que te quería mostrar es que independientemente de que yo no configure nada en el router 1 si vas a ir por ahí en el router 2 bueno ahora les pregunto yo voy a PC1 para terminar la parte de ruta estático perdón esto es router 2 lo voy a cerrar voy a PC1 primero voy a ir a Rmain fíjense yo estaba en Rmain voy a abrir una un terminal y voy a hacer un ping a los DNS de Google fíjense que desde Rmain me responde yo hago un ping a los DNS de Google desde R1 desde PC1 ¿me va a responder o no me va a responder? no 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 va a responder ¿por qué? porque falta ser la configuración del firewall a ver vamos de nuevo ¿por qué? no está agregado la regla en el NAT del firewall vamos a ver ¿en qué router tengo que configurar el NAT? en el Rmain en el Rmain vamos a Rmain vamos acá a IP ¿se acuerdan con dónde era? IP firewall firewall NAT ¿qué hacemos ahí? agregamos NAT chain ¿qué cadena? chain source NAT o destination NAT source NAT source NAT ¿qué luego? out interface out interface ¿qué elegimos ahí? Ether 1 ¿está bien Ether 1? bien ahí ¿y luego? sí y en la acción acción máscara máscara perfecto máscara perfecto ahora yo voy acá a PC1 y les pregunto ¿me va a contestar los DNS Google? yo les digo que no me va a contestar hay que configurárselo también fíjense que dice destination network and reachable ¿sí? ¿y por qué? vamos a ir a R1 y vamos a ver la tabla de ruteo ¿qué nos falta acá? no falta un default gateway exactamente solamente se va a llegar a estos destinos a estas redes ahora la red donde está el 888 no sabe llegar ¿sí? entonces tenemos que agregar un default gateway ahora yo estoy en R1 ¿sí? les pregunto ¿cuál sería la default gateway? destination address 0.0.0.0 barra 0 ahora ¿cuál es la gateway? la 10 no 10 10 escribo lo que ustedes ¿cómo? 10 0 1 1 10 0 1 1 y sí fíjense yo tengo que llegar a R1 que R1 es el que me va a mandar los paquetes a internet perfecto y mi forma de llegar a R1 es a través de la 10 0 1 1 entonces fíjense ahora ya tengo ahora si yo hago un ping a Google fíjense que si me respondo ¿sí? ¿se entiende? sí perfecto bueno miren son las 10 y media 8 y media y recién terminamos un ruteo estático ¿les quedó clara la parte de ruteo estático? sí perfecto 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 bueno ahora vamos a ver cómo vamos a hacer todo esto más simple aplicando un protocolo de ruteo dinámico como RIP ¿sí? vamos a hacer primero un pequeño pantallazo de lo que es RIP y después vemos cómo hacemos la configuración que van a querer mucho más simple hacer la configuración ¿sí? protocolo básico de ruteo dinámico ¿qué quiere decir básico? en realidad tiene sentido que lo usen cuando tenemos pocos routers ¿sí? en una red con muchos routers y yo les voy a sugerir siempre que usen o 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 BGP ¿sí? RIP es un protocolo ¿de cuántos de cuántos routers estamos hablando? estamos hablando de 10 15 routers no más que eso ¿sí? RIP tiene problemas inherentes a la propia tecnología ¿sí? entonces cuando ustedes usen protocolo de ruteo dinámico yo les voy a sugerir siempre usen OSPF o BGP ¿sí? para hasta 80 routers OSPF anda bien ¿sí? incluso si tienen más routers pueden usar OSPF multidáreas todo eso lo vamos a ir viendo más adelante no obstante vamos a ver cómo cómo configuramos RIP y van a ver que es bastante simple la configuración ¿sí? pero es un protocolo básico tiene dos versiones versión 1 y versión 2 Routero solamente opera con versión 2 ¿sí? o mejor dicho no solamente sino por defecto opera y trabaja en el puerto UDP 500 ¿sí? versión 1 trabaja en broadcast y la versión 2 trabaja en multicas básicamente la diferencia entre versión 1 y versión 2 es que la versión 1 no transmitía lo que eran las subredes y la versión 2 sí transmite lo que es la máscara de subred y las gateways ¿sí? eso sí lo hace la versión 2 ¿sí? nosotros siempre por defecto vamos a trabajar en versión 2 y van a ver que la configuración es bastante simple lo único que hacemos es redistribuir las rutas los tipos de rutas que nosotros querramos distribuir y agregar las redes que nosotros queremos que hablen RIP ¿sí? entonces para eso vamos a ir yo voy a abrir todos los routers y les voy a borrar todas las rutas estáticas que yo configure ¿sí? toda la configuración de ruta estática la vamos a aprender por medio de protocolo de ruta dinámica entonces borro la ruta estática de router 4 borro las rutas estáticas de Rmain vamos a router 3 borro las rutas estáticas de R3 vamos a R2 borro las rutas estáticas que configuramos en R2 y por último R1 borro las rutas estáticas que configuramos en R1 ¿sí? entonces estamos como contamos al principio que solamente habíamos configurado las IPs ¿sí? y se habían agregado las rutas directamente conectadas ¿sí? entonces dijimos tenemos que ir para lo que es protocolos de ruta dinámico están todos en la pestaña que se denomina routing vamos a empezar por router 1 fíjense routing y acá están todos los protocolos de ruta dinámico ¿sí? en el caso que estamos habiendo ahora vamos a ir y vamos a elegir RIP desde ya les quiero hacer la aclaración estamos trabajando con versión 6 ¿sí? en versión 7 la configuración es diferente vamos a verla en una y otra versión ¿sí? entonces fíjense primero vamos a ir a la pestaña interfaces y vamos a presionar el botón que dice RIP settings lo único que vamos a hacer acá es redistribuir las rutas conectadas ¿sí? fíjense que dice redistribuir connected routes nosotros podríamos redistribuir rutas estáticas rutas aprendidas por SPF aprendidas por GP para el caso lo único que nosotros tenemos configuradas son rutas conectadas entonces vamos a redistribuir solamente las rutas conectadas ¿sí? y después vamos a ir a la pestaña networks ¿sí? y vamos a publicar las redes que nosotros queremos que hablen RIP ¿qué quiere decir? que intercambien información de ruteo ¿sí? en este caso en el router 1 ¿cuáles serían esas redes? la 10.0.1.2 la 10.0.1.2 no es una red es una IP perdón pero a ver es la 10.0.1.0 sería barra 30 es la red ¿sí? yo lo que quiero que vean acá cuando tengan dudas que redes tienen configuradas van a IP adreses y fíjense acá en network están todas las redes que ustedes tienen configuradas ¿sí? yo lo que quiero que vean acá independientemente del tema de que hay que escribir correctamente las redes yo cuando les digo solamente hay que configurar las redes que queremos que hablen RIP que intercambien información de ruteo o sea que en este caso solamente serían las redes que conectan estas interfaces la red LAN nosotros no queremos que hable RIP ¿sí? en ese caso sería lo que se denomina una red pasiva nosotros no queremos que la red LAN intercambie información de ruteo dinámico ¿sí? solamente que sea publicada esa red pero no o sea que sea descubierta por los otros routers pero no que intercambie información de ruteo dinámico ¿sí? porque es la red objetivo por así decirlo nosotros si queremos que intercambien comunicación RIP las redes 10 0 1 0 barra 30 y la 172 16 1 0 barra 30 que son las redes que en el caso de nuevo para un R1 van a interconectar con nuestros routers ¿sí? entonces decimos la 10 0 1 0 barra 30 y la 172 16 1 0 barra 30 ¿sí? bueno fíjense voy a ver mi tabla de ruteo y todavía no aprendí nada obviamente ¿por qué? porque yo no logré lo que se denomina RIP que es la convergencia ¿sí? no le doy la convergencia porque todavía no configuré en los otros routers entonces vamos a ir a router 2 vamos de nuevo routing RIP fíjense RIP settings redistribuimos rutas conectadas ¿y qué redes configuro en router 2? 172 16 1 0 barra 30 acuérdense del slash barra 30 perdón ¿y cuál más? y la 10.0 punto 2 punto 0 barra 30 perfecto entonces si yo voy a ver mi tabla de ruteo fíjense que yo ya sé cómo llegar a la red 192 168 1 0 y aprendía por RIP ¿sí? ¿cómo sé que aprendía por RIP? porque fíjense que dice D A R minúscula dynamic tip RIP ¿sí? y es alcanzable a través de la IP 172 16 1 1 por la interfaz Eder 4 ¿sí? y también sé llegar a la 10.0 fíjense 10.0 1 0 barra 30 también alcanzable a través de la IP 10.0 y también aprendía por RIP ¿sí? ¿se entiende? ahora vamos a hacer lo mismo en R3 y R4 R3 routing RIP 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 Sittings redistribuimos connected routes y acá ¿cuáles rutas configuro yo en disculpen en R3? lo voy a hacer no tengo mucho espacio acá ¿cuáles rutas configuro en R3? RIP Sittings redistribuimos connected ah no esista networks ¿qué rutas configuro en R3? 10.0 .3 .0 barra 30 bien ¿y cuál más? y la 172 .16 .0 .0 barra 30 perfecto bueno si voy a ver mi tabla de ruteo ¿por qué no aprendí nada todavía? ¿por qué el remain no está configurado? porque no configura remain antes de configurar remain vamos a configurar R4 vamos a routing RIP interface RIP Sittings redistribuimos connected routes networks ¿qué rutas pongo en R4? 172 16 0 0 barra 30 ¿y alguna más? no ninguna ninguna más perfecto ¿yo tendría que haber aprendido algo en R4 por RIP? no sí ¿cuál? por el E3 ¿qué tendría que haber aprendido? la ruta del R3 la ruta del R3 ¿sí? entonces fíjense si voy a hiperroutis seguramente sé cómo llegar a R3 perdón disculpen que el R es R4 ahí está fíjense que sé llegar a R3 ¿sí? aprendía por RIP D A R ¿sí? bueno vamos a configurar remain remain routing RIP RIP Sittings redistribuimos connected routes ¿qué redes agregamos en RMAIN? ¿para qué hablen RIP? RIP 10 0 1 0 barra 30 10 0 2 0 barra 30 y 10 0 3 0 barra 30 perfecto fíjense en RMAIN se va a llegar a las 4 LANs y si yo voy a R4 bueno todavía no llegó la convergencia a veces tarda un ratito en llegar a la convergencia vamos a ver R3 R3 todavía no llegó está bien y vamos a ver fíjense ahí llegó a la convergencia 10 y ya se llega en R3 y en R4 fíjense está ahí en R4 a la R3 entonces si yo hago un PIN entre PC1 y PC4 ¿sí? ¿me va a responder o no me va a responder? ¿qué creen ustedes? ¿sí? puse 3 bueno en realidad sí me responde pero tendría que haber puesto un PIN efectivamente me responden si yo voy a ver la tabla de ruteo de R1 fíjense que se llega a R4 a través de la 10.0.1.0 10.0 perdón 1.1 ¿sí? fíjense que es RMAIN ¿sí? entonces fíjense yo de una forma muchísimo más rápida creo que lo hicimos en 5 minutos aprendimos todas las rutas por medio de un protocolo de ruteo dinámico y además si nosotros configuramos bien las redes tenemos mucho menos posibilidad de equivocarnos que las rutas de tráctica tenemos que ir haciendo el cálculo nosotros las gateways y demás entonces fíjense que es muy poderoso el hecho de usar un protocolo de ruteo dinámico ahora les pregunto yo estoy parado acá en R1 y hago un PIN a Google ¿me va a responder? ¿qué creen ustedes? falta la ruta por defecto falta la ruta por defecto y en RIP también la podemos aprender ¿en qué router creen ustedes que yo tendría que compartir la ruta por defecto? rmain en rmain ¿por qué? porque es rmain el que la tiene entonces vamos a ir a rmain vamos a ir de nuevo a routing RIP y fíjense acá en interfaces en RIP settings que dice distribute default y acá dice never y acá vamos a elegir vamos a elegir always o como yo les sugiero if installed if installed quiere decir que si está configurada la va a distribuir entonces fíjense yo voy acá antes de apretar ok voy a ir a router 1 fíjense le voy a poner ok y fíjense ahí logra la convergencia fíjense que ahora la ruta por defecto está prendida por RIP D-A-R dice ¿sí? entonces si yo voy a la PC1 y hago un ping a Google me responde ¿sí? y de nuevo fíjense voy a ir a R4 y también tengo una ruta por defecto en R4 entonces si voy a PC4 y hago un ping a Google debería responderme ¿se entiende? sí perfecto bueno ¿cómo vamos hasta acá? ¿bien? nos queda un último tema yo les había dicho que esta clase era medio larga que es hacer la configuración de RIP pero en versión 7 yo le quiero preguntar algo sí no sé si aplica pero ahí también tenemos otro camino con el tema de las distancias etcétera ¿cómo hacemos si queremos tomar un camino en específico? no te entiendo la pregunta ¿a vos me decís otro camino a qué te referís? no ahí entre R1 R2 y R main sí hay una redundancia bueno fíjate es buena la pregunta y mirá ahí la vamos a ver fíjate yo voy a ir a R1 voy a ir a R1 ¿dónde está R1? acá está R1 ok para llegar a la red 2 está prendida por RIP fíjate ¿qué distancia dice? opa 120 fíjate que dice 120 120 entonces ¿qué tendría que hacer yo si quiero que en vez de ir por un camino vaya por otro? ¿le cambia la distancia? yo puedo crear una ruta estática ¿sí? y decirle para llegar a la red 192-168-20-24 bueno ahí no viene la gateway estaba llegando pero por ahí que sea la 10-0 creo que es 1-1 y la distancia le pongo 1 ¿sí? claro fíjate que ahí como la distancia de RIP es 120 y la distancia de la ruta estática es 1 lo que yo haya configurado va a elegir la ruta estática ¿sí? esa es una forma de nosotros en realidad ya lo vamos a ver más adelante de nosotros forzar un tráfico que vaya por una ruta u otra en realidad también lo vamos a ver una cosa que se llama PBR que es Policy Based Routing que nosotros vamos a marcar los paquetes le vamos a hacer un marco de ruteo vamos a elegir por donde salen por uno u otro salida de internet por ejemplo ¿sí? en realidad esto tiene que ver no es un Policy Based Routing o de alguna manera lo es pero lo que estamos haciendo es forzando por medio de el parámetro de distancia que un tráfico vaya por un camino por sobre otro ¿sí? sí gracias es muy utilizado cuando nosotros vemos cuando tenemos una configuración de ruteo dinámico y queremos que en el ruteo dinámico por ejemplo no está siguiendo la ruta que nosotros queramos queremos hacemos una ruta estática para que vaya por ese camino ¿sí? estamos forzando como vos decías que vaya por ese por el camino que nosotros deseamos pero es buena la pregunta bueno bien perfecto ¿está claro hasta acá? sí sí perfecto bueno vamos a ver bueno como yo les dije o no me acuerdo si los dije porque la verdad que dije tantas cosas que no sé si se los dije a medida que vamos avanzando en el curso hay muchas configuraciones la mayoría las que vamos a ver que son iguales en versión 6 y en versión 7 que es la actual versión que nosotros tenemos de routeros ¿sí? pero hay algunas configuraciones que son muy diferentes en lo que es ruteo dinámico son muy diferentes las configuraciones entonces vamos a ir viéndolo nosotros de una y otra manera las configuraciones ¿sí? entonces se nos presenta por primera vez en el curso que tenemos que ver un tema ahora cómo lo configuraríamos con otra versión que en este caso es versión 7 entonces vamos a ver ruteo dinámico en versión 7 por RIP ¿no? después lo veremos con un SPF entonces para eso yo tengo un laboratorio ¿cómo se llamaba? RIP versión 7 fíjense ahora tengo que cerrar todo esto porque si no me va a traer problemas bueno fíjense es una red un poquitito más compleja ¿sí? voy a inicializar los routers pero acá vamos a trabajar con versión 7 acá ya tengo todo configurado todas las interfaces todo el HCP para no perder tiempo en eso directamente vamos a ir a la configuración de RIP ¿sí? vamos a abrir las virtual pc de nuevo el objetivo es interconectar todas las redes LAN entonces fíjense acá tenemos la pc4 la pc3 la pc 2 sí y la pc 1 sí entonces yo voy a pedir ip dhcp dhcp hace capas que no tengo no no tengo un hcp configurado no importa importa le voy a dar un ip fui fija ip en 192 168 1 2 54 barra 24 192 168 168 1 1 show ip perfecto y voy a ir a la pc 4 ip 192 168 4 2 54 24 192 puntos 168 1.4.1 como gateway y yo ip perfecto entonces si hago un ping a 192 168 4 1 que es el microtech fíjense que me responde y acá de este lado es el 192 168 1 1 estoy acá en virtual pc 1 y pc 4 sí ahora si yo un ping a la 4 2 54 desde la pc 1 fíjense que no me responde si no sé llegar obviamente si nosotros vamos acá a los a ver los routers vamos a ver que no tenemos ninguna ruta configurada más allá de las rutas directamente conectadas de nuevo fíjense solamente puedo entrar a remenso a r1 en este caso no me cuenta traiga el puesto el mismo nombre r1 fíjense acá me conecto r1 fíjense que acá estoy trabajando con la versión 7 3 1 sí ya no estamos trabajando en versión 6 y de nuevo para conectarme a los otros routers lo hago a través de romón entonces elijo el router pongo connect to romón y acá me aparecen los otros routers r2 r3 tengan paciencia unos 15 minutitos más y terminamos esta debe ser de las clases más largas del curso porque bueno vamos bien paso a paso para para que se entienda bien el tema ruteo bueno fíjense vamos a ir a r1 sí fíjense que veo mi tabla de ruteo que solamente tengo mis rutas directamente conectadas y fíjense acá yo lo que les decía d a d fíjense si ustedes dice dynamic active dhcp la de minúscula dhcp que quiere decir que esa ruta es aprendida por dhcp tiene más sentido que el d a s que nosotros habíamos visto sí bueno ahora cómo hacemos la configuración de de rip en versión 7 vamos a vamos a dejar r1 para el final si fíjense en nuestro esquema r1 es el router que a veces que en el laboratorio anterior denominamos rma y si vamos a ir a r2 entonces vamos a ir a r2 fíjense de nuevo acá vamos a routing o sea de nuevo tengo configurado todas las ip y si veo la tabla de ruteo y proutes tengo las dos rutas directamente conectadas voy a routing rip si acá en este caso nosotros lo que creamos en versión 7 van a ver que en todos los protocolos de ruteo dinámico en versión 7 creamos instancias y después un template sobre esa instancia si entonces primero vamos a ir acá a esta instancia y lo único que vamos a hacer o sea le podemos poner un nombre yo voy a dejar la 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 por defecto y fíjense que dice redistribute y acá vamos a redistribuir como hacíamos en la versión 6 las conectadas fíjense que acá dice input filter y output filter porque nosotros podemos en también en versión 6 con ospf podemos poner filtros que son filtros para nosotros negar o aceptar ciertas redes que nosotros vamos a aprender por medio de los protocolos de ruteo dinámico va a tener más sentido cuando veamos por ejemplo vgp u ospf pero si sepan que en rip versión 7 también podemos aplicar filtros por ejemplo nosotros podríamos tener un filtro de entrada que diciendo que no aprender cuando nos llegue una ruta a nuestra propia red land nosotros filtrarla, darla de baja, que nos llegue una ruta para llegar a nuestra propia red land por medio de rip nosotros darlo de baja eso para darles un ejemplo de todas maneras es una cosa los filtros en versión 6 nosotros los vamos a ver con reglas parecidas a la de spyware en versión 7 son script based que quiere decir que tenemos que escribir como si fuese un pequeño programita un script para los filtros de todas maneras no tiene ninguna importancia que esto lo vean o lo entiendan ahora lo vamos a ver un poquito más adelante si sepan que para configurar rip en versión 7 creamos una instancia y redistribuimos los tipos de ruta que nosotros querramos en este caso como solo tenemos conectadas vamos a redistribuir las conectadas y después una vez que nosotros creamos la instancia para redistribuir las rutas conectadas vamos al template y acá elegimos le damos un nombre al template yo voy a dejar el nombre perfecto cuál es la instancia que nosotros creamos y vamos a elegir las interfaces que nosotros queremos que hablen rip acá fíjense nosotros estamos en router 2 podríamos poner por ejemplo la header 1 y la header 3 fíjense header 1 y header 3 o si no si lo quieren hacer para una cuestión más simple directamente pueden poner por ejemplo todo all ponen all y listo de esa manera va a agregar las interfaces por ejemplo la interfaz header 5 que es la de la LAN pero en este caso no hay problema ahora ustedes eligen o ponen all o ponen las interfaces en forma explícita yo voy a poner all para hacerlo más fácil después por ejemplo cuando hagamos router 3 voy a configurar para que vean que también funciona las interfaces header 1 header 2 header 3 header 4 entonces repito creamos la instancia redistribuyendo las rutas conectadas y después vamos a creamos un template y elegimos las interfaces que van a querer que hable rip eso lo hacemos fíjense no tenemos nada todavía vamos a configurar r3 r1 r2 r3 vamos de nuevo a routing rip routing rip redistribuimos las conectadas a ver tienen que porque si si no lo ahí está redistribuimos las conectadas creamos el template y acá elegimos por ejemplo para lo que es r3 fíjense que así acá si voy a elegir por ejemplo r1 voy a elegir r2 voy a elegir r3 y voy a elegir r4 r2 claro porque este fíjense que no tiene r3 no tiene redland está todo conectado con otros routers vamos a r4 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 está bien fíjense que r4 es este voy a elegir voy de nuevo routing rip redistribuimos conectadas interface template y elegimos las interfaces de nuevo acá en r4 voy a elegir la interfaz de r1 y r4 y r2 o ponemos alt directamente para hacerlo más rápido fíjense si vamos a ver las tablas de ruteo yo ya tengo algunas aprendidas por rip vamos a ir a r3 por ejemplo r123 y perroutis fíjense como r4 y r3 tienen conexión yo ya sé llegar fíjense a través de la 34.1 que es la interfaz de r4 acá en el router 4 la 34.1 es la interfaz de r4 del router 3 entonces yo sé llegar por ejemplo a las redes a las IPs mejor dicho a las redes que hablan rip pero fíjense que no sé llegar ni todavía ninguna red LAN si solamente sé llegar acá en r3 a la red LAN a la 1.0 porque r3 acá fíjense r3 está conectado con r1 que r1 ya le configuramos rip entonces yo sé llegar a través de r3 a la red LAN ahora si yo voy a r2 fíjense r2 no sé llegar a ninguna LAN todavía ¿por qué? porque solamente hablo rip con r3 el r1 yo todavía no lo configuré ¿sí? vamos a configurar r5 routing rip r5 que lío de routers que tengo r5 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 es este está bien ah y r6 pensé que era r6 entonces vamos a routing rip de nuevo creamos una instancia redistribuimos conectadas ¿sí? y vamos a interface templates y elegimos las interfaces en r5 la única que habla es ceder 2 por ejemplo ¿sí? la única que habla de rip entonces voy a ver la tabla de ruteo hiper routers fíjense que sé llegar a la 192 168 3 que es la LAN que está conectada con r4 y lo hago a través de la 45 1 fíjense que es la IP de la interfaz de r2 del r4 ¿sí? entonces yo sé llegar ¿por qué? porque entre r4 y r5 están directamente conectados y r4 y r5 ya hablan rip ¿sí? me queda configurar r6 r6 y después y después por último r1 ¿sí? r6 vamos a routing rip de nuevo creamos la instancia redistribuimos las conectadas y vamos a interface templates y agregamos r6 que sería solamente ether2 la interfaz por poner all o ether2 que es la única ¿sí? que va a hablar rip entonces yo voy a ver la tabla de ruteo de r6 fíjense bueno fíjense vamos a dejarlo ahí r6 fíjense que yo hablo con r3 que habla rip pero no sé llegar ni a la red un 192.168.1.0 ni a la red 192.168.3.0 ya vamos a ver por qué por último vamos a configurar r1 ¿sí? de nuevo vamos a routing rip instancia agregamos redistribuimos conectadas y vamos a interface template y agregamos acá directamente agregó all porque son varias interfaces listo bueno fíjense que acá sé llegar a la 1.0 a la 3.0 ¿sí? pero no sé llegar a la 2.0 ¿sí? fíjense acá estoy no sé llegar a la 2.0 y no sé llegar a la 4.0 ¿sí? estoy en r1 fíjense yo estoy parado acá y sé llegar a la red 192.168.1.0 a través de la IP 172.16.2.2 ¿sí? que es esta y después a la 3.0 a través de la 172.16.4.2 que es la interfaz que es la interfaz del 1 del router 4 ¿hasta ahí está claro? ¿hasta ahí me siguen? sí bueno ahora fíjense que yo no sé llegar a der 2 y yo ya tengo todos los routers configurados con rip ¿por qué creen que no sé llegar a todavía a der 2? no es una cosa obvia ¿no? les digo capaz que se dan cuenta capaz que no les voy a decir por qué no sé llegar a der 2 no sé llegar a der 2 porque yo solo le puse es un medio diferente por eso les digo que la configuración es diferente con respecto a versión 6 yo solo le puse acá en versión 7 que redistribuya las rutas que están directamente conectadas ¿sí? pero en el router 3 por ejemplo la red 192.168.2.0 no está directamente conectada está prendida por rip y no la está distribuyendo R3 ¿sí? entonces yo tengo que ir a R3 por ejemplo 1, 2, 3 acá ir a rip acá en la instancia y elegir que también distribuya las rutas aprendidas por rip que en este caso lo voy a tener que hacer en R3 en R4 y en R1 ¿sí? que son los routers que están aprendiendo redes por rip que tienen que distribuir a otros routers ¿sí? entonces fíjense si yo haga R3 le configuro que distribuya redes aprendidas por rip y voy a remain fíjense que ahora se llegará a la red 2 ¿sí? ¿se entiende? lo mismo voy a tener que hacer en R1 routing rip y distribuir las rutas aprendidas por rip ¿sí? y también voy a tener que hacer lo mismo como dije con R4 ¿sí? voy a R4 routing rip estoy en R4 sí y aprender ahora sí si yo voy tanto a R1 por ejemplo perdón a R2 fíjense que R2 sabe llegar a las 4 LAN ¿sí? voy a ir a R5 que es el más exterior por así decirlo fíjense que sabe llegar a las 4 LAN ¿sí? y si yo abro acá la virtual PC1 y la virtual PC4 voy a hacer un ping y efectivamente me responde 1 2.54 y fíjense que me responde ¿se entiende? bueno acá en versión 7 también hay otra diferencia no nos vamos a detener tanto en este momento pero fíjense que en las redes para llegar a iguales destinos fíjense que en el caso por ejemplo yo estoy parado en R2 ¿sí? yo estoy acá parado en R2 en R2 y para llegar a la red 3 puedo hacerlo a través de R1 y a través de R3 ¿sí? a diferencia de lo que hacía en versión 6 acá fíjense que yo tengo dos rutas y las dos rutas están activas para llegar a ese destino ¿sí? y fíjense que en una de las rutas me pone un más ese más son las indica el SMP que SMP son las siglas de Equal Cost Multipath que es una tecnología de balanceo de carga ¿sí? esto lo hace automáticamente RIP de todas maneras eso lo veremos más adelante ¿sí? sepan que cuando nosotros en RIP versión 7 tenemos dos formas de llegar a un mismo destino y tienen el mismo costo ruteros usa un balanceo de carga entonces usa una u otra ¿sí? con una tecnología de balanceo de carga en forma automática en versión 7 ¿sí? es una cosa buena porque de pronto tenemos dos formas de llegar a un mismo destino y estamos usando las dos de nuevo si yo acá como había preguntado creo que Facundo si no me acuerdo mal si quiero darle prioridad a una ruta sobre otra creo una ruta estática con un valor distance menor ¿sí? y voy a darle prioridad a esa ruta para llegar a ese destino determinado ¿se entiende? pero esto era más como comentario por último fíjense si yo estoy en PC1 PC1 y quiero hacer un ping a Google ¿me va a responder o no? no ¿por qué no? ahí sí sí ahí veo que tiene la Fíjense no me responde en realidad te dejaste llevar porque en realidad el router que está conectado perdón con router 1 con la PC1 es router 2 entonces tendríamos que ver la tabla de router 2 fíjate ¿tenemos Diffo Web en router 2? ahí no bueno de igual manera podemos redistribuir la ruta por defecto ¿a qué router tendríamos que ir a distribuir la ruta por defecto? al R1 al R1 entonces vamos a R1 y fíjense ¿por qué? porque es el que precisamente tiene la ruta por defecto vamos a Routing RIP vamos de nuevo a cada instancia y fíjense que dice originate default y acá ponemos if installed ¿sí? entonces una vez que eso vamos ahora a router 2 y fíjense que ahora sí tenemos una ruta por defecto de nuevo les pregunto ¿va con el testar los DNS Google? ¿les pregunto? sí sí vamos a ver contesta perfecto tenemos la ruta por defecto seguramente también el más que era de configurado eso no me acordaba si estaba configurado bueno ¿se entendió cómo funciona versión 7? el ruteo dinámico en versión 7 es diferente la configuración un poquito más compleja pero al mismo tiempo es más robusta me parece y mejor en términos de que hace solo el balanceo de carga y demás ¿sí? bueno señores les dije que esta clase era un poco más larga debe ser creo que la clase más larga del curso hay otras que están pero bueno disculpen que nos pasamos un poquito del tiempo que yo había pactado con ustedes al principio que iba a durar la clase ¿sí? bueno espero que se haya entendido yo traté de ser lo más didáctico y lo más paso a paso posible para que se entienda bien la parte de ruteo es muy importante que entiendan esta parte porque es básico para todas las cosas que nosotros vamos a ver sobre todo a partir del módulo 2 ¿sí? si a alguien le quedó alguna duda de nuevo les vuelvo a decir las clases quedan grabadas entonces seguramente van a terminar viendo ¿no? las clases para ver el tema de lo que es salvo que ustedes ya vengan trabajando cuando venga a hacer el trabajo práctico integrado seguramente lo van a terminar viendo ¿no? para reforzar los conceptos y demás ¿sí? ¿alguien tiene alguna duda antes de dar por finizar la clase? por mí nada bueno si no es así nos vemos el lunes que viene les agradezco y bueno buena semana para todos igualmente gracias hasta luego chao que anden bien